hola que tal amigos soy leandro con el chatito blog que tal saludos a todos ustedes los nuevos suscriptores gracias por ver este vídeo y no se olviden darle like amigos qué preciosidad aquí en Houston Texas ahorita estamos aquí en la nasa road one ya he tenido vídeos para ustedes de esta área pueden verlo en los vídeos de chatito blog antes era youtubero nicaragüense ahora nos llamamos chatito blog para ustedes amigos para aquellos que no me conocen yo soy leandro con el chatito blog aquí resido en Houston Texas por más de tres décadas me dedico a hacer estos vídeos para ustedes de las carreteras de viajes de comida de vez en cuando un poquito de todo amigos aquí en el canal del chatito blog ahorita estamos aquí en el nasa road one como pueden ver hay construcción a mano izquierda esta calle es la calle que te lleva a nasa ya pasamos nasa el centro espacial de Houston Texas también miren hay marina aquí está la marina aquí aquí reparan barco reparan veleros reparan de todo un poco también a venden también barcos para si en caso quiere comprar algunos para ir a pescar yates veleros y etcétera para ponerlo de esa manera aquí también el nasa road one es una de las maneras más fácil de llegar acá al área de Quima el área de Seabrook como pueden ver ahí estamos entrando a Seabrook en los límites de la ciudad de Seabrook aquí está Quima en Quima es un lugar de marina donde hay también un donde está la famosa Quima Broadwag que es para la familia para los niños que se puedan divertir ahí y pasar un buen rato y meterse a uno de los restaurantes de marisco que hay ahí para comer se lo recomiendo a todos ustedes también en Quima hay un área es donde yo me dirijo ya tengo videos de eso se lo repito anteriormente para aquellos que ya han visto estos videos verdad no vaya a estar ahí diciendo ya vimos aquí ya vimos este área lo estoy haciendo para algunas personas porque tengo más de mil videos yo sé es que muchos no quieren ir buscando y buscando videos anteriores no mucha gente es lo que hace buscar los videos nuevos aquí en el área de Quima también es donde el chatito va aprovecha tenía una entrega por acá que me queda casi a cinco minutos diría yo seis minutos de Quima para ir a comprar mi pescadito ya hace rato que venía de no venir acá y venir a comprar un pescadito por eso me voy a ir ahí una de las tiendas donde yo compro mi pescadito miren aquí hay otra marina donde parquean sus veleros sus yates las personas que viven en este área bueno amigos no se olviden darle like al video ahorita agarre ese controlito y denle un like y para que youtube lo comparta y lo mande por todo el mundo amigos así usted de esa manera va a seguir apoyando al chatito blog aquí en Houston Texas y no se olvide suscribirse al canal que es muy importante también y darle like al video amigos y tocar la campanita si va a recibir nuevas notificaciones cada vez que yo subo un video este pendiente amigos para la comunidad del chatito blog ten pendiente de los videos del viaje las aventuras del chatito blog que voy a hacerles unos videos de Francia Italia tengo de las calles de Francia y el tour de el tour de Francia también está pendiente pude grabar las festividades que hubo ahí cuando anduve era día feriado que iba a ver el tour de Francia y también en Italia también tengo video de Italia que agarramos un bus un tour bus de Italia en Italia y anduvimos ahí vagando no como un chatito blog sabe hacerlo pura aventura hermanos donde anduvimos también hoy voy a subirles a ver si trato de subirles un video ahora dependiente después de este video va a haber un video que voy a subir en en Francia es un video que les voy a demostrar algo normal no no está editado es una cosa real de la vía real completamente gente del chatito que anda ahí un poco perdido ahí pidiendo direcciones y direcciones de todo como agarrar el tren como subterráneo ahí en Francia y como dirigirse no bueno voy a hacerles ese video se lo voy a subir ahora estén pendiente amigos y aquí estamos en construcciones miren construcciones del puente se acuerdan de este puente ya le he hecho video ahí va avanzando este puente amigos bueno aquí tengo que subirme a este puente e ir a dar la vuelta en U porque antes estaba ahí pero está en construcción podría meterme para ir allá porque yo allá me dirijo quiero ir miren del otro lado pero ahora estoy aquí de este lado eso tengo que ir a la vuelta en U para regresar por acá bueno amigos con estas imágenes me quiero despedir de ustedes como les dije estoy pendiente de los videos que van a venir todavía están pendientes de esos videos y no se olvide darle like amigo miren esa es la marina bueno nos vemos en el próximo video les saludo a un chatito blog ya la bye